Hola, hoy hablaremos sobre los secretos del oficio del experto en masonería. Al hablar de los secretos del oficio del experto en masonería, en ningún momento se trata de divulgar fuera de nuestro espacio masónico los secretos de la misma masonería, sino una serie de temas que se refieren al oficio del experto que se me ha pedido en varias ocasiones por parte de los suscriptores del canal. En realidad, cuando hablamos del experto, tiene en la logia una función vital, porque si vamos a buscar una definición concreta de su oficio, podríamos decir que es el encargado del buen orden y el cumplimiento exacto del ritual. Es el artífice en la preparación del templo, con sus órdenes concretas a los aprendices y a los compañeros que en un momento determinado lo estén montando. Y en el transcurso de la tenida, su papel es muy importante, es vital. Es el segundo par de ojos del venerable maestro que dirige la ceremonia. Y también hay que decir que tanto en el principio como en el final de recogida y al mismo tiempo montaje del templo, tiene una función vital. Es decir, antes de la tenida, cuando se está montando el templo por los aprendices y los compañeros, él tiene la función vital de dirigirlos y de enseñarles perfectamente la labor. Pero después, al término de la tenida, también tiene su principal atención y su principal momento de guía en la recogida puntual de todos los elementos simbólicos con que los masones trabajan en aquella tenida. Es el garante de la ceremonia en sí. Es el conservador esencial del ritual. Es el maestro masón con oficio de mostrar el oficio de los demás elementos del taller. Es el maestro masón con oficio de enseñar los oficios de cada uno de los oficiales del taller. Es el encargado del uso, del mantenimiento, del tesoro de los elementos de la logia. Es el encargado de reemplazarlos, cambiarlos, variarlos en función del símbolo, siempre con la observancia y la aceptación del venerable maestro. Antes de empezar la tenida, el oficio precisamente del experto es entrar en el templo y mirar cada uno de los elementos que componen el taller. Todo está preparado o no. Si todo está preparado, sale del templo y le comunica al venerable maestro que todo está listo para comenzar la tenida. Tiene una función primordial, esencial, básica en las tenidas magnas. Es decir, en las tenidas de iniciación, de paso de grado y de exaltación o elevación a maestro. Porque de él depende el argumento esencial de la tenida magna. Es la ayuda primordial con la que dispone el venerable maestro de que todo funcione correctamente. Y, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que es el retejador interior del templo. Después de que el maestro de ceremonias ha, por decirlo así, retejado la presentación y el buen uso corporal de la vestimenta de los hermanos que van a participar en la tenida. Históricamente, la figura del experto aparece en un momento determinado. Al principio no había hermano experto, porque aún no se habían unificado los ritos y que cada logía tenía, en realidad, su propia liturgia. A partir del momento en que ya están ubicados y esencialmente clasificados los ritos, el experto aparece. Antes, en un momento determinado, y aún en algunos ritos que no son el rito escocés antiguo y aceptado, había la figura del hermano terrible. La figura del hermano terrible en otro vídeo ya la definiremos y explicaremos. El experto, en su medalla, en su joya, está una espada y una regla entrelazadas y un ojo, el triple signo de la rectitud. Es decir, la espada significando, mostrando simbólicamente la autoridad del experto. La regla, la buena ejecución de las tareas. Y el ojo, la observancia de la disciplina a tener y a mantener durante las tenidas. Porque no olvidemos que el experto es el garante y la ayuda del venerable maestro durante, antes y después de la tenida. Del buen desarrollo en sí de aquella jornada masónica. Su ubicación en el templo tiene unas características especiales. Está al principio de la columna del septentrion. A partir de allí tiene una situación óptima para dominar visualmente la logia. Y a partir de este dominio visual, estar pendiente de las estrellas que no se apaguen y de cualquier circunstancia anómala que pueda acontecer durante la tenida. Es el magnate de la creatividad, de la innovación y de la improvisación en un momento determinado de la tenida. En realidad, la escuadra, el compás, el volumen de la ley sagrada y el cuadro de logia son funciones de ponerlos y de sustraerlos a medida de que avance o finalice la tenida. Por lo tanto, tanto la escuadra y el compás debidamente sustanciados y puestos, porque ahí determinarán el grado en que se está celebrando la tenida, es función de ponerlos y de sacarlos por parte del hermano expert. El volumen de la ley sagrada también tiene que estar abierto según manden los cánones más o menos precisos en el rito escocés antiguo y aceptado de la abertura de la Biblia. De la Biblia o del libro que haya sido escogido por la logia como libro, como volumen de la ley sagrada. Y, evidentemente, también de la puesta en vista de todos los hermanos del cuadro de logia, que también, evidentemente, diferirá según el grado en que se esté celebrando la tenida. Todo ello, todo ello podemos considerar lo que son los secretos del oficio del experto en masonería. Esta es mi reflexión y, al mismo tiempo, espero aquí abajo si tenéis alguna pregunta o alguna opinión al respecto. También os propongo que, si tenéis algún tema que queréis apropiado para que sea aquí puesto en vídeos, este es el momento. Y recordad, después de la reflexión del día, siempre me gusta terminar los vídeos con el Todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.